La 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 Siente, quiere que siente, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvide, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor La 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 Siempre, quiere que me siente, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quédeme siempre, dame tu amor Dame, dame tu vida, quédeme siempre, dame tu vida